¿Cómo dijiste antes? ¿Antes? Sí, antes. ¿Cómo dijiste? Que... ¿Qué? Bueno, que podía... No, ese no es el término que empleaste. Dijiste otra cosa. Sí, a lo mejor dije otra cosa, ¿no? Pasa que yo a veces tengo las cosas acá y de repente se me va. Bueno, si vos no lo recordás, yo te lo voy a recordar. Yo te pregunté si sabías por qué te había besado y me contestaste después de dar muchas vueltas y de pelearte con vos misma. Yo no me peleé con nadie, se lo juro, señor. Sí. No jures. Después de pelearte con vos misma. Vos me preguntaste si yo te había besado con amor. ¿Fue eso? ¿Fue eso? Sí. ¿Y eso qué es? Eso dije yo, señor. ¿Y vos pensás que puede haber sido por amor? Bien. Vos afirmás y negás todo con la cabeza. Pasa que me cuesta mucho hablar, ¿sabes? Me arde la cara. ¿Pensás que yo me puedo enamorar de una persona como vos? De una persona sin instrucción, sin educación. Con esas manos ásperas a las que nadie le gustaría que... que con esas manos acaricies. No, señor. Bueno, pero yo tengo que agradecerte algunas cosas, como por ejemplo que te hayas preocupado de mí. Que hayas dejado dos estampitas debajo de mi almohada, que tengas esa ternura para con la señora Reinhardt. Y que te hayas atrevido, a pesar de la prohibición, a venir de este lado de la casa para saber cómo yo estaba. Y yo le agradezco a usted, señor. Le agradezco el doctor ese tan bueno donde yo llevé a la Juana. Él nos va a decir esta tarde qué es lo que ocurrió. ¿Y yo puedo esperar que usted me lo mande a decir por la cármenes, lo que le dijo el doctor? ¿Puedo esperar, señor? Cuando yo lo sepa, vos lo vas a saber. ¿Sabes? Yo estoy muy contenta que usted esté mejor, señor. Sí, pero yo voy a estar mucho más contento cuando tenga esa carta en mi caja fuerte. Yo le dije, señor Juan, que esa carta la te dio a ni a Teresa, ¿no? Que es como si la tuviera usted. Bueno, y ahorita nomás me voy, ¿no? Porque, bueno, ya le hice perder mucho tiempo. Muchas gracias por todo, señor. Y yo le prometo que nunca más voy a venir a este lado de la casa, ¿eh? Gracias por todo, señor. Y adiós. Adiós. ¿Qué hace aquí? Yo ya me iba, señora. ¿Cómo la soportas? ¿Cómo la soportas?